...muchas gracias por este trabajo que venís haciendo... ...muchas gracias por llevar el nombre de Sevilla... ...por muchísimos rincones de España... ...porque seguramente... ...mucha gente os preguntará de dónde es este club ¿no?... ...¿vale?... ...y ustedes diréis que este club es... ...de la mejor ciudad del mundo ¿no?... ...eso es lo que decir ¿no?... ...y enhorabuena por ese magnífico campeonato... ...que habéis ganado... ...y también digo otra cosa... ...esto ya se tiene que convertir en una tradición... ...¿eh?... ...el año que viene... ...el año que viene... ...también nos tenemos que ver aquí... ...celebrando... ...otro campeonato que venís ¿vale?... ...enhorabuena y muchas gracias". Es un orgullo para nosotros estar representando aquí... ...al Club Amigos del Rugby... ...un club de casi 50 años... ...que ya promocionando... ...el deporte... ...en el barrio de San Pablo... ...en el barrio de Nervión... ...y formando jugadores... ...teniendo equipos femeninos... ...en equipos inclusivos... ...y bueno... ...que se nos reconozca... ...pues para nosotros es un orgullo y un honor ¿no?... ...llevan jugando casi todos juntos... ...6, 7, 8, 9, 10 años... ...tienen 12... ...entonces ese desarrollo... ...es importante que veáis... ...que también somos capaces de crear talento... ...que esto ha sido... ...no es una casualidad... ...que no lo es de verdad... ...ha habido un desarrollo. ...muchas gracias a ustedes... ...por mostrar el apoyo a este gran deporte... ...llevo mucho menos tiempo que... ...que todo esto... ...este lleva ya casi 7 años... ...yo llevo 3... ...me lo pasaba muy bien... ...es un deporte muy bonito... ...y que hay que defenderlo a muerte... ...por eso mismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!